ok buenos días mi gente nada más para enseñarles que tenemos una IK Hatch 1996 como pueden observar aquí, le ponemos unos pequeños E-Tail Lens están muy limpias muy limpias en perfectas condiciones es muy rara poderla encontrar aquí en este estado exactamente aquí es muy rara encontrarla en esta condición que ahí está muy limpia como pueden observar tiene su manguera tiene su moro, tiene su header que le ayuda un poquito más al motor a poder respirar más todavía tiene los stickers originales de 1996, el año que ella es, ha estado registrada le ponemos un pequeño tour está muy limpia así, perfectas condiciones como les digo no se puede encontrar una casi así el interior muy limpio muy limpio para el año que ella es yo no me lo quedo como el interior de ella está, está limpio bien cuidado y las mía, las mías que ella tiene también son buenas millajes como les digo en perfectas condiciones si se pueden dar cuenta en las puertas se da sus vidrios originales también del dealer de cuando ya salió original también su parte trasera tiene también exhaust exhaust tiene también está bien cuidada, está muy cuidada esta Ike Hatch solo miren el tronco como está, no tiene nada de mojo, no está mojado está completamente limpio, seco perfectas condiciones para el año que ella es y tenemos una estilia ahí abajo de ella también en perfectas condiciones no tiene mojo pequeñas partes de mojo en unos lugares pero eso no es la gran cosa en unos lugares pero eso no es la gran cosa en unos lugares pero eso no es la gran cosa pequeños detalles pequeños detalles pero como les digo no es no son gran cantidad lo lo que me trae me atrae de esta Ike Hatch es su dash que nada más trae solo para la velocidad para tu velocidad a cuánto tú vas tú no sabes cuánto RPM tú 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 revolucionas cuando haces cambios tú no no te das cuenta porque completamente nada más lo que tienes es un cronómetro que te está indicando cuánta velocidad increíble me encanta me encanta me siento feliz cinco cambios reversa está perfecto me encanta bueno no sé qué vamos a hacer con ella si no la quedamos y hacerla que hicimos no estoy seguro pero no sé ustedes qué opinan déjenme los comentarios abajo si ustedes qué dicen la hacemos que hicimos o la dejamos está casi como ella es vamos vamos al último detalle por si ella cambia por si ella cambia enfrente ok eso nada más demostrando por si ella cambia mejor ella tiene y no me no me integra bueno gracias gracias otra vez y los veo en el próximo video adiós Gracias.